Esta es la historia real de El Hombre de la Ventana, basada en hechos reales. Barrio de Congreso, 1987. Tenía 19 años. Me había mudado a vivir solo. Alquilé un departamento viejo a la vuelta del Congreso. Las paredes estaban llenas de humedad. El ascensor de puertas tijeras no andaba nunca. La iluminación parecía salida de una casa de velatorios. Sin embargo, era lo único que me alcanzaba con el magro sueldo que tenía. Era cadete en un supermercado. Vivía en el octavo C. Desde mi ventana podía observar un poco de cielo, una parte del Congreso y otros edificios que también tenían ventana. Y apuntaban hacia el mío. Tenía muy poca ropa en el departamento y pocos objetos de valor. Sin embargo, un largavista que me habían regalado en mi época de campamentos era mi mejor aliado. Podía pasar varias horas de la noche apagando las luces del departamento y observando por la ventana con el largavistas cómo vivían los otros, qué hacían, mujeres que se desvestían antes de dormir. Hombres que fumaban en la madrugada mirando a la nada. Discusiones maritales. Niños sonámbulos. Amantes nocturnos. El mundo voyar es mucho más entretenido de lo que ustedes piensan. Miles de historias que me hice en la cabeza mirando con el largavista por las ventanas. Sin embargo, justo frente a mi ventana, a ocho o nueve cuadras, otra ventana de otro edificio que casualmente coincidía en línea recta con el mío, tenía vida. Era una de las pocas ventanas que tenía luces pasadas las tres de la mañana. Por eso siempre me detenía ahí. Y pude observar la silueta de un hombre. Tendría mi misma contextura física. No lo podía ver bien. Parecía que sabía que lo observaba, porque encendía un velador y lo ponía en su espalda. Lo que me generaba una silueta negra que no me permitía ver su rostro. Sin embargo, sí podía ver que estaba iluminada la habitación. De hecho, era muy parecida a la habitación de mi departamento, claro. En congreso, todos los edificios viejos son parecidos. Este hombre, el hombre de la ventana, se paraba y observaba. Incluso, una madrugada, pude ver cómo me empezó a saludar. A mí o a la nada. No podía verme a esa distancia. Sin embargo, saludaba. Con el correr de los meses, el hombre de la ventana empezó a inquietarme un poco más. Una madrugada, el hombre de la ventana tenía una escopeta. Podía ver cómo la maniobraba de una mano a la otra. Y con esa escopeta, apuntaba hacia la calle, en distintas direcciones, hasta que de pronto, me estaba apuntando a mí. Bajé largavistas, bajé largavistas, me agaché debajo de la ventana. Créanme que me dio mucho miedo. El hombre de la ventana, empezaba a hacer una pesadilla y una obsesión. Otra noche, el hombre de la ventana estaba acompañado. Alguien, de menor estatura que él, estaba sentado en una silla. El hombre de la ventana, le hablaba a ese otro hombre, que parecía estar amordazado. El hombre de la ventana, le empezó a dar cachetazos. Me era imposible ver su rostro, y mucho menos el de su víctima. En un momento, el hombre de la ventana, sacó una cuchilla que mediría medio metro. Y degolló a su víctima. Volví a bajar en largavistas. No pude contenerme, y otra vez subí de a poco. Y podía ver, como salían borbotones de sangre del cuello de su víctima. Y la cabeza no se desprendía. El hombre de la ventana, seguía serruchando el cuello de su víctima, hasta que desmembró completamente la cabeza. Levantaba victorioso el cráneo desde los pelos de la víctima. Y lo arrojó por la ventana. Lo sé, porque días después, lo escuché en la televisión. Reiteramos, información exclusiva de Nueve Diario. Encontraron un cráneo humano en un contenedor de residuos del barrio de Congreso. Efectivos de la comisaría de la zona fueron advertidos por el 911 que en el interior de un contenedor de basura hallaron restos óseos humanos. Ante el dantesco hallazgo se hicieron presentes en el lugar... Durante varios meses, no me animé a mirar por la ventana con el largavistas. ¿Cómo seguiría la vida del hombre de la ventana? Hasta que un día, volví al ruedo. O mejor dicho, volvió él al ruedo. Apagué las luces de mi departamento. Eran las tres de la mañana y tres minutos. Abrí las cortinas. Y me puse en largavistas. Allí estaba. El hombre de la ventana. También tenía un largavistas. Y también me estaba mirando. El hombre de la ventana. Giró a su costado izquierdo. Lo vi levantar el tubo de un teléfono. Podía ver el cable enrulado llegar hasta la mesa. En ese instante... Sonó mi teléfono. Con muchísimo temor atendí. Hola. Hola. Quiero decirte que sé exactamente todo de vos. Calzas 40. Tu padre se llama Omar. Tu grupo sanguíneo es RH positivo. Y tenés una cicatriz en la ingle. Sé lo que estás pensando. Ni se te ocurra venir a verme. Ni contar absolutamente nada de lo que viste. Te vas a arrepentir toda tu vida. Y me cortaron. Obviamente no lo dudé. Llamé a la policía. Bajé con ellos. Fuimos al edificio. Lo ubicamos por la distancia. Les describí absolutamente todo lo que había visto. Incluso cómo le había cortado la cabeza a esa persona que fue su víctima. Llegamos al edificio. La policía tuvo que esperar la orden del juez. Derribaron la puerta del departamento. Estaba el teléfono. La silla. Las manchas de sangre. Todo. Absolutamente todo. Pero las únicas huellas que encontraron en el departamento. Eran las mías. En el departamento había un freezer. Trozado en ocho partes. Estaba el cuerpo de la víctima. Sin su cabeza. Me detuvieron. Hasta el día de hoy estoy preso. Me animo a contarles la historia porque sé que la van a tomar con respeto y me van a creer. Les juro que el hombre de la ventana estaba ahí. Que yo no hice nada. No lo puedo explicar. No lo puedo explicar. No lo puedo explicar desde la lógica. Pero créanme. El hombre de la ventana era un doppelganger. O un doble maldito. O yo mismo en una dimensión paralela. Tendría que haberle hecho caso. A mi otro yo. Que me dijo que nunca fuera a verlo. El hombre de la ventana. Siempre fui yo. La curiosidad no es pecado. Pero tenemos que ser cautos con ella. John Tatlin Roblin. Esta historia es real. La curiosidad no es pecado. ¡Suscríbete al canal!